Limpieza extraordinaria de los famosos establos de Augías, rey de Élida. Cuya hija, conocedora de las virtudes de las plantas, componía con ellas mágicos brebajes. Estos establos son la viva representación simbólica de nuestros propios fondos subconscientes, sumergidos, que hospedan a sus innumerables rebaños, esos múltiples agregados psíquicos bestiales, que constituyen el ovo. Quinto trabajo. Caza y destrucción de las aves antropófagas, que tenebrosas habitaban las lagunas de Estinfal y mataban a los hombres con sus bronceadas plumas, que a manera de flechas mortíferas lanzaban contra sus indefensas víctimas. Sexto trabajo. Captura del toro de Creta. Séptimo trabajo. Captura de las yeguas de Diomedes, que mataban y se comían a los náufragos que llegaban a las costas del pueblo guerrero de los Bistonios, alusión a los infrahumanos elementos pasionarios, profundamente sumergidos en nuestros propios abismos inconscientes, simbólicas bestias junto a las aguas espermáticas del primer instante, dispuestas siempre a devorarse a los fracasados. Octavo trabajo. La cueva donde dio muerte al ladrón Caco, el mal ladrón escondido dentro de la tenebrosa cueva de la infraconciencia humana, que saquea alevosamente el centro sexual del organismo para satisfacción de brutales pasiones animales. Noveno trabajo. Conquista del cinto de Hipólita, reina de las Amazonas, alusión al aspecto psíquico femenino de nuestra propia naturaleza inferior. Décimo trabajo. Conquista del rebaño de Gerión, matando a su poseedor quien se le enfrentó, después de sus guardianes, y a los perros Hortos y Euritión. Onceavo trabajo. Apropiarse de las manzanas de las espérides, las ninfas hijas de Adlas, vivísima representación del planeta Bendus, el lucero delicioso del amor. Evidentemente esta hazaña tiene estrecha relación con los relatos bíblicos sobre los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el jardín herénico. Doceavo trabajo. Sacar de su dominio plutónico al perro trícipite que lo guardaba, para mayor información ver el libro Las Tres Montañas del mismo autor. En el centro de la escalinata resaltan maravillosamente siete centros, que tienen íntima concordancia con los siete centros magnéticos de la espina dorsal del ser humano. Eso es claro, son las mismas siete iglesias del Apocalipsis de San Juan. Estas iglesias son, empezando de la base hacia arriba, o sea, del coxis a la cabeza. Iglesia de Fueso o Chakra Muradara situado exactamente en la base de la columna espinal, en la misma raíz de nuestros órganos genitales, entre el ano y los órganos genitales. Despierta este centro cuando el hombre y la mujer se unen sin eyaculación del semen, es decir, con la práctica de magia sexual. Este chakra es fundamental, pues nutre con su energía a los otros centros. El Kundalini se haya encerrado en este centro. De aquí emanan cuatro nadis semejantes a los pétalos del loto. Los siete planos de conciencia cósmica se hallan debajo de este centro magnético e iglesia de Fueso. El mantram de este chakra es Bur. Los mantrams Dis, Das, Dos, de la magia sexual despiertan el Kundalini. En este centro de Fueso se halla la raíz del bien y del mal. Muchos se dicen ser apóstoles y no lo son, porque son fornicarios. El chakra Muradara se relaciona con Pridvi, y quien despierta totalmente este centro adquiere el elixir de larga vida, conserva su cuerpo físico por millones de años. El Kundalini nos da el conocimiento del pasado, presente y futuro. Iglesia de Smirno Chakra Suadistana conforme el yogui va despertando su conciencia superlativa, va adquiriendo múltiples poderes o sidis. En los mundos internos la palabra tiempo es sinónimo de grados esotéricos de conciencia. Este chakra es la morada del Tatuahapas. El genio elemental del agua, Varuna, se relaciona con él. Resplandece con el fuego del Kundalini y tiene seis pétalos maravillosos. El mantram es, Buvar. El que despierta este centro aprende a manejar a las criaturas elementales de las aguas y conoce las distintas entidades astrales. Se conquista a la muerte con el despertar de este chakra. Situado dos dedos debajo del plexo solar, controla riñones, abdomen y órganos de la parte inferior del abdomen. Iglesia de Pérgamo o Chakra Manipura Pérgamo se ubica en el epigastrio, un poquito arriba del ombligo. Este es el Chakra Manipura. Con este centro entran en actividad los plexos hepático y esplénico. Diez nadis emanan de este centro. El color es de fuego resplandeciente. El Tatuah Texas se relaciona con él. Con el mantram, Ram, Sua, se invoca Agni, para que nos ayude a despertarlo. Este chakra es el centro telepático o cerebro de las emociones, las ondas mentales de las personas que piensan en nosotros, llegan al plexo solar, luego pasan a nuestro cerebro. Así pues, es una antena receptora. La glándula pineal es el centro emisor. Por este centro se recoge toda la energía o fuerzas solares que nutren a todos los plexos del organismo humano. Con el despertar del Chakra Manipura se adquiere el dominio del fuego. Iglesia de Tiatirao Chakra Anahata ubicado en la región del corazón, de color rojo vivo. Adentro de este centro hay un espacio color azabache, hexagonal. Este chakra se relaciona con Bayu, tatua del aire. Mantram, S. Cuando se aprende a meditar en este centro se hace amo absoluto del aire y se puede disipar a los huracanes y gobernar los vientos a voluntad. Flotar en el aire es más fácil que tomarse un vaso de agua, es sencillo. Basta con que el discípulo aprenda a meterse en el plano astral con su cuerpo físico. Práctica. Adormezcase el discípulo ligeramente. Luego levántese de su lecho con toda suavidad, pero imitando a los sonángulos, es decir, conservando el sueño como un tesoro preciosísimo. El discípulo así, caminando lleno de fe, como un sonángulo, saltará con la intención de flotar dentro del ambiente circundante. Si el discípulo logra flotar en el aire, es porque su cuerpo físico se ha metido dentro del plano astral. Entonces se podrá dirigir a cualquier punto de la Tierra a través del espacio infinito. Así el cuerpo físico puede volar por entre el plano astral, quedando sujeto a las leyes del plano astral pero sin perder sus características. Lo importante es tener fe, paciencia y tenacidad. Iglesia de Sardís o Chakra Visuda Sardís, situada en la región de la laringe creadora, es el Chakra Visuda. Se relaciona maravillosamente con el tatua a casa, elemento etérico. Color de tatua. Azul intenso. Tiene seis hermosos pétalos, parece una luna llena. Cuando se practica la meditación sobre este Chakra, podrá sostenerse uno con el cuerpo físico aún durante la noche cósmica. Quien medita en este centro podrá conocer el más elevado esoterismo de todos los libros sagrados y alcanzar el estado grandioso de Tricala Jnana. En otras palabras, en alguien que puede conocer el pasado, presente y futuro. Su mantra es, An, y el yogui lo usa en plena meditación. Los poderes son flores del alma, que brotan cuando nos hemos santificado. Por cada paso que demos en el desarrollo de los chakras, debemos también dar mil pasos en santidad. Con los ejercicios esotéricos apenas preparamos nuestro jardín, para que el aroma de la santidad haga florecer nuestros maravillosos chakras. El chakra Visuda se relaciona con el verbo creador. Lo más difícil en la vida es aprender a manejar la lengua. A veces, hablar es un delito y hay veces que callar es otro delito. Hay silencios delictuosos, hay palabras infames, iglesia de Filadelfia o chakra agensituado entre las dos cejas. Mantraam, Om. Este chakra es el de la clarividencia o visión psíquica. El plexo de este chakra es una flor de loto que emana de la glándula pituitaria. Esta glándula es el paje y portaluz de la glándula pineal, donde está la corona de los santos, el loto de los mil pétalos, el ojo de Prankma, el ojo de la intuición. Hemos enseñado los mantras y prácticas de los chakras de la columna espinal, pero no debemos olvidar que los plexos también tienen sus mantras. El poderoso mantran, Fe, Win, Dakj, hace rebrear todos los plexos. Lo importante es prolongar el sonido de las vocales. Las vocales I, E, O, U, A, se localizan en la forma siguiente. I, plexo frontal. E, plexo laríngeo. O, plexo cardíaco. U, plexo solar. A, plexo pulmonar. El que aprende a meditar en el chakra adquiere los ocho poderes mayores y los treinta y dos poderes menores. La clarividencia psíquica es una puerta abierta ante ti, pero es necesario que adquieras potencia y guardes la palabra del Señor, para que no caigas en tentación. Iglesia de la Odisea o Chakra Sasrara. Llamada la corona de los santos, la morada de Shiva. Corresponde a la glándula pineal. La corona de los santos tiene doce estrellas, que son las doce facultades del alma. En el cerebro existen veinticuatro átomos angélicos, que representan a los veinticuatro signos zodiacales, quienes resplandecen maravillosamente, abrasadoramente, cuando Devi Kundalini abre este centro. Este chakra tiene uno coma cero 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 pétalos. Los veinticuatro ancianos atómicos representan la sabiduría de los veinticuatro ancianos del zodíaco. Los veinticuatro ancianos del zodíaco están vestidos con ropas blancas, sentados en el trono de nuestro cerebro. En la raíz de la nariz está el átomo del padre, es el átomo de la voluntad. Las siete serpientes suben por medio de la voluntad, dominando el impulso animal. En la glándula pituitaria está el átomo del hijo, cuyo exponente en el corazón es el átomo nous, el hijo del hombre. En la glándula pineal, dentro del chakra sasrara, resplandece el átomo angélico del Espíritu Santo. El átomo del padre gobierna o controla el cordón ganglionar pingala, del lado derecho, por donde ascienden los átomos solares, la fuerza positiva. El átomo del hijo gobierna el canal susumna, por donde ascienden las fuerzas neutras. El átomo del Espíritu Santo gobierna el canal ira, por donde ascienden las fuerzas negativas. Por eso se relaciona con nuestras fuerzas sexuales y con los rayos de la luna, íntimamente relacionados con la reproducción de las razas. Cada uno de los siete chakras de la médula espinal está gobernado por un átomo angélico. Los siete truenos son las siete notas de la palabra perdida, que resuenan en las siete iglesias de nuestra médula espinal. De manera, pues, que esta escalinata es un libro abierto que nos indica el camino difícil y estrecho, que hay que recorrer para llegar a la gran luz. También nos indica los profundos niveles del subconsciente, etc. Etcétera. Etcétera. Descripción de la estela, M se encuentra al pie de los escalones y, aunque muy deteriorada, nos está indicando que solamente trabajando con el hombre profundo se puede llegar a la liberación final. Mitra muy alta, indica el gran sacerdocio. Cara irreconocible, deteriorada. Manos, aunque deterioradas, nos muestran el camino ascendente de las fuerzas sexuales. El lambel central nos muestra una figura, clara alusión al hombre causal, verdalero. Cetro muy bien hecho, pero ya deteriorado por el tiempo o por la barbarie humana. Colocada así, al pie de la escalinata, nos habla de un gran maestro maya, un deiduso, un sacerdote. Descripción de la estela. H, la sacerdotisa. Rostro de una deidad. Un rostro completamente hierático. Mitra, lleva todas las características del verdadero sacerdocio, es imponente, maravillosa. Oídos, su forma indica el verbo, la palabra. El pectoral, que se levanta del centro del pecho hasta conectarse prácticamente con los oídos, nos indica que el hombre verdadero, que está en el centro del pecho, tiperet, el alma humana, debe saber escuchar al verbo, a la palabra, la sapiencia, la sabiduría. Manos, nos indican las dos fuerzas ascendentes. En el centro, entre las manos, hay una semblanza humana, un perfil, que indica claramente al hombre causal, verdadero. Cetro, aparece como en otras estelas, pero aquí vemos un cambio, llega hasta el cinturón, que en hebreo corresponde a Job. Job, en hebreo, corresponde al mundo astral, y esto mismo es aplicado a todas las escrituras sagradas de todos los pueblos. La barra central, subiendo hasta conectar con el cinturón, nos está indicando el trabajo con Job, y Gesor, para convertirnos en trabajadores de la gran obra. El aspecto de la estela es femenino. A los lados del cetro o barra central se aprecia la famosa cruz de San Andrés. Cuando esta cruz lleva la rosa en el centro, se convierte en la rosa cruz. La rosa representa al Logos. La X representa al mercurio y al azufre necesarios para la gran obra del Padre. La orden del Logos, la verdadera rosa cruz, no tiene en el mundo físico una organización visible o tangible, no tiene ningún templo físico, solamente existe en los mundos superiores. Los hermanos de la orden rosa cruz, que tienen cuerpo físico aquí en el mundo tridimensional, son todos maestros resurrectos. Son maestros que ya encarnaron al Cristo, resurrectos. Aquellos que en el mundo físico se denominan rosa cruces, las distintas escuelas, órdenes, son falsas. La verdadera orden rosa cruz que el Logos ha establecido sobre la faz de la Tierra no tiene organización visible, ni dicta cursos por correspondencia, ni cobra cuotas, ni tiene personalidad jurídica, ni reglamentos internos o externos. Ni siquiera se conocen sus miembros entre sí en el plan. Gracias.